¿Qué son las cámaras de identificación facial? Tenemos 10 cámaras de identificación facial y a criterio de la investigación, o sea, de análisis de inteligencia, ubicamos en el aeropuerto, en la terminal de Ómnibus y en el Congreso Nacional. Son de identificación facial. Tenemos la imagen del rostro y hacemos las comparaciones con nuestro Departamento de Identificaciones e Informática. Este sistema está enlazado con el sistema AFIS y con el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional para identificar de acuerdo al rostro, ante cualquier situación o requerimiento. Comisario, ¿hay un plan de expansión de esta cámara de última generación? Porque las convencionales siguen operando en muchos puntos, van a ir siendo reemplazadas gradualmente. Sí, esta es una primera etapa de una inversión bastante importante del Gobierno Nacional a través de un convenio entre CONATEL y el Ministerio del Interior. Hay una inversión de aproximadamente 18.500 millones de guaraníes en esta primera etapa. Pero no solamente contempla la instalación de cámaras, sino que esto acompaña todo el sistema operativo, el software, las antenas de conexión inalámbrica y el almacenamiento. Tenemos capacidad para almacenar imágenes y sonidos por seis meses. ¿Y el entrenamiento del personal para el manejo? La capacitación permanente del personal. El personal del 911 tiene capacitación permanente y también tiene un acompañamiento del personal psicólogo de la dirección del Centro de Seguridad y Emergencia. Comisario, ¿de qué manera la incorporación de esta tecnología favorece a la sociedad? Es un salto importante en materia preventiva. Estamos en colaboración con las comisarías, trabajamos conjuntamente con las comisarías, ayudamos a la parte preventiva y en el caso de una que queremos evitar una comisión de un hecho punible, estamos como para el acompañamiento y el apoyo para la parte investigativa con la parte visual. Bueno, comisario, el 911, bueno, con la incorporación de todo este sistema, ¿cómo se encuentra actualmente? Estamos en un nivel óptimo. O sea, tenemos, esto nos posiciona a nivel regional como un, en un punto bastante elevado. Este está enlazado con el sistema AFIS y por razones de realidad lo podemos así mostrar directamente. Pero ya tenemos conexión con el sistema AFIS y con el departamento de identificaciones. Directo esto funciona, si ustedes toman una imagen, toman un rostro y directamente, por ejemplo, esa mujer que vemos ahí de pelo largo, que está en la señal de la cámara, ahí en el medio de la pantalla, directo ustedes pueden enviar y trabajar esto con identificaciones y les dan ya los datos. Así mismo, así como trabajamos. Pero cuando no hay hecho punible, pues no usamos, o sea, esto tiene sus normas de uso, su protocolo de uso. Pero esa es la capacidad que tiene este sistema nuevo. Sí, estamos viendo, comisario, justamente la mujer de la que le hablaba ya fue identificada, su rostro queda en un plano abajo y ya con todos los datos. Entonces, ¿en cuánto tiempo, en tiempo real esto y en cuántos segundos pueden hacer esto con este equipo? Este es de acuerdo a las cantidades de imágenes que tenemos ya archivadas, o sea, se hace la comparación y no tarda más de dos minutos de comparación. Dos minutos, ¿cuántas personas al mismo tiempo, con cuántas personas pueden hacer esto? Y las cámaras, tenemos diez cámaras y diez imágenes podemos ver en el momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!